Jazz by Natural Software Bienvenidos a los videos de capacitación de Natural Software. Para más información pueden ingresar en www.jazzgestion.com.ar Bueno, en esta ocasión veremos uno de los videos de lo que sería la parte de configuración básica del sistema, para empezar a trabajar cuando nosotros lo adquirimos recientemente. Para empezar, nosotros lo que vamos a tener en cuenta es cómo generar un backup dentro de lo que sería Jazz. Si ustedes tienen la versión Access, es sencillo. Abren Jazz. Vamos a ir a Archivo Backup. Ahí vamos a ingresar. Bien, acá yendo a Archivo Backup. Nos dicen qué unidad se va a generar el backup. Y también nos da una opción si queremos sobreescribir el backup ya existente. Bien, vamos a dar Comenzar. Ponemos que sí, se va a cerrar Jazz en este proceso. Bien, ya quedó generado. Si nosotros lo vamos a buscar dentro de Equipo, disco local C, acá tenemos generado el backup del día de hoy. Justamente con todos los datos pertinentes a la base de datos. Bien, eso sería en cuanto a lo que es la base de datos Access. Si tenemos Jazz SQL, nosotros tenemos que tener instalado lo que sería el programa Cobian Backup. Bien, siempre se hace el backup desde el servidor, desde la máquina principal. Vamos a agregar una nueva tarea. Vamos a llamarla Backup Jazz. Jazz, vamos a buscar los ficheros. El primer fichero que vamos a buscar va a estar en disco local C dentro de la carpeta MySQL. Si no tengo la carpeta MySQL dentro de disco local C, seguramente está en Archivos de Programa X86. Acá encontramos lo que sería la carpeta MySQL. MySQL Server 5.0. Data y VData 1. Luego vamos a agregar la carpeta en la misma ruta. Pero en este caso, la carpeta se va a llamar Jazz, que está también dentro de Archivos de Programa X86. MySQL, MySQL Server 5.0. Data y Jazz. Bien. Acá nosotros lo que tenemos que tener creado va a ser la carpeta de destino, en donde vamos a colocar este backup. Entonces, yo por lo general lo guardo dentro de lo que sería el disco local C, o si tienen también un pendrive, siempre es conveniente de que lo pasen externamente a un pendrive. Bien. Bien. Backup Jazz. Agregamos la carpeta. Vamos a ir a Equipo, disco local C. Backup Jazz. Bien, ya está generada la carpeta. Acá tenemos el horario. 12.30. En Archivo vamos a seleccionar Compresión Zip. Damos OK y reproducimos. Bien. Una vez que termina el proceso este, ya queda generado lo que sería el backup. Entonces lo van a encontrar dentro de Equipo, disco local C, y mi carpeta llamada Backup Jazz. Bien, ahora está vacía porque, bueno, recién se está iniciando lo que sería este backup. Tarda un ratito nomás. Bueno, mientras tanto les comento el siguiente punto. Bueno, ahí ya se está generando el comprimido. El siguiente punto que vamos a ver va a ser la creación de usuarios y grupos con el ACP. El ACP es un programita que viene instalado con Jazz. Que sirve para lo que es la parte de control de permisos. Bien, ya se generó el backup. Acá si abrimos Data, tenemos la carpeta Jazz y el IB Data 1. Bien, ya generamos el backup con la versión Access y SQL. Entonces, ahora vamos a crear lo que serían los permisos. Vamos a ingresar al ACP. Que sería el programita que tiene esta llavecita que viene junto con la instalación de Jazz. Bien, acá desde el menú Archivo, Cambiar Contraseña, cambiamos la contraseña de acceso al ACP. Y lo que vamos a tener en cuenta es que primero lo que tenemos que crear son los grupos. Y después los usuarios. Por ejemplo, yo puedo tener un grupo de depósito que maneje solo el control de stock. O puedo tener un grupo de administración que solo maneje las cuentas corrientes. O puedo tener un grupo de facturación o cajas. Y también que solo manejen diferentes tipos de permisos. O por ejemplo, puedo crear un grupo por separado para un usuario en particular. Entonces, dentro del grupo voy a agregarle el usuario. Entonces, primero vamos a ir a editar grupos. Y acá, por ejemplo, vamos a colocar en agregar. El grupo nuevo se va a llamar caja. Bien, ya tenemos agregado este grupo. Ahora vamos a crear usuarios. Entonces, vamos a ir a editar usuarios. Agregar. Vamos a poner el nombre del usuario. Si queremos una contraseña. También tenemos una opción que permite que este usuario sea administrador. Que maneje todos los permisos del sistema. O podemos agregarlo en algún grupo en particular. En este caso, lo vamos a agregar a María dentro del grupo caja. Damos a aceptar. Bien. Acá damos guardar. Siempre traten de dar guardar cada ratito. Para que no se pierdan los cambios. Entonces, una vez que se aplicaron los cambios. Vamos a seleccionar acá el grupo. Por ejemplo, caja. Y acá vamos a ir tildando las diferentes opciones. Por ejemplo, yo le quiero habilitar el menú archivo. Para acá, bancos. Archivo cambiar de empresa sucursal. Archivo clientes. Bien. Entonces, puedo ir tildando cada una de estas opciones. Que se encuentran dentro del listado. O por ejemplo, yo quiero buscar algún permiso en particular. Entonces, vamos a poner la palabra factura. Archivo mantenimiento anular factura. Ingresos de facturas. Bien. Entonces, acá nosotros podemos habilitar o deshabilitar todas las opciones que queramos. Bien. Y es bastante sencillo para lo que es la parte de permisos del usuario. Bien. Lo guardamos. Salimos. Y vamos a ver la diferencia. Entonces, primero vamos a ingresar a un usuario con permisos totales. Entonces, ingresamos a Supervisor. Que tiene todos los permisos. Está habilitada todas las pantallas del sistema. Y todas las opciones. Si yo voy a las dos caritas que están en la parte superior. Y cambio de usuario. Vamos a ingresar con el usuario María. Vamos a ver que María tiene habilitado en el menú archivo, armado de cliente, armado de productos, clientes, backups, abrir turno. Bien. Bueno, espero que les haya servido este primer video destructivo dentro de lo que sería la capacitación básica. Y los espero en el próximo. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Jazz. Sistema de gestión comercial para pymes. www.naturalsoftware.com.ar Jazz by Natural Software. Juntos 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 Gracias por ver el video.